Pues la perfilación criminal, evidentemente, se puede utilizar en el contexto del cibercrimen para perfilar a ciberdelincuentes. Al final, el cibercrimen, aunque se realice en el contexto, en el mundo virtual, realmente también se analizan conductas, es decir, el ciberdelincuente realiza conductas, realiza comportamientos que pueden analizarse. Aunque se realiza, como digo, en el mundo virtual, también podemos delimitar una escena, una escena del crimen, una escena del cibercrimen. El ciberdelincuente realiza un modus operandi, realiza comportamientos y el criminal no puede dejar de ser como es, aunque cometa un delito en el mundo virtual, no puede dejar de mostrar sus rasgos psicológicos, no puede dejar de mostrar sus condicionantes personales, sus cuestiones motivacionales. Por tanto, la técnica de la perfilación criminal puede utilizarse de forma análoga a cómo se realiza en el mundo, digamos, analógico o virtual. Es cierto que determinados elementos deben adaptarse a ese contexto. Por ejemplo, los aspectos geográficos o espaciales del crimen analógico, pues evidentemente no tienen mucho sentido en el ámbito virtual, pero también podemos establecer análisis geográfico respecto a, por ejemplo, un hacker que en función de sus técnicas hacking podamos delimitar o podamos identificar si pertenece a una escuela de Europa del Este, a una escuela de Rusia, a una escuela latina. Componentes también espaciales respecto al análisis de las conexiones, los patrones temporales de ataque. En definitiva, la perfilación criminal como análisis de conducta criminal también es viable en el comportamiento del ciberdelincuente.